Espejo, espejito mágico, dime que lo hace más guapo, el junior no lasco, na no, na no, na no, na no, na no Con las gotas de la lluvia que cae y en tus cristales, mientras tu miras pa' afuera y en la calle no hay nadie Y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas pero a mi me sabe granda y con Las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que tu bebes que se mueve cuando sabes que tu vas a dar un sorbito con Mujer todo tan suave y que parece que lo ves allá y me sabe tan granda y si yo suelo caminar Sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar por la noche y por el día no es que sea un super bar Y es que me gusta la vida, me gusta saborear la cosa más pequeñita y la cosa más chiquitita Y es el ambiente de un baile, la copa con mi amigo y es un vámonos pa' allá Y espérate que te sigo, yeah, la puerta de tu casa donde yo te doy los besos, yeah, esa cara tan rara aunque pone mi amigo el junior, yeah El humo de un cigarro, yeah, efecto de un pitillo, yeah, lo bien que yo me siento y cuando me encuentro contigo, yeah, el aire que respiro Los paisajes que yo veo son las cositas pequeñas con las que mejor me siento Si yo suelo caminar sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar por la noche y por el día no es que sea un super bar Y es que me gusta la vida, me gusta saborear la cosa más pequeñita y la cosa más chiquitita En el barrio, ella tú sabes, ella tú sabes, te lo traigo Entro despacio y así voy caminando, pa' que tanto arteres y después no es tanto, pa' que tú te enteres Las cosas más valiosas de la vida no tienen ni un nombre, ni un porqué, ni un dónde Ni la calma a un precio, ni la fama a un tercio De lo que tú vales y los detalles y de la calle Si tanto a ti te duele mejor te lo odio con señales de humo Presumo, de no poner etiquetas ni ser un falseta por ello Presumo, a mí lo bello me dio más de una razón Hermano me dio el valor, hermano me dio el valor Hay de las cosas más pequeñas alianzas del right tango No puede ser que Dios nos haya dado tanto, no lasco Si yo suelo caminar Sobre razas encendidas Si me gusta disfrutar Por la noche y por el día No es que sea un superman Y es que me gusta la vida Me gusta saborear Las cosas más pequeñitas Si yo suelo caminar Sobre razas encendidas Si me gusta disfrutar Por la noche y por el día No es que sea un superman Y es que me gusta la vida Me gusta saborear Las cosas más pequeñitas Y las cosas más chiquititas No, 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 no Naino, naino